Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda de la mano de StoreGame, All In Wall Crypto Platform, aquí tenemos la opción de minar criptomonedas, también tenemos la opción de hacer trading, no en todos los países, pero sí, en algunos si tienen una promo de 25 teters si te registras y depositas 100. Bien, bueno, vamos a ver Bitcoin, porque dice, inversionistas están en fase de pérdida de la esperanza, varios indicadores muestran que la expectativa en general del mercado es bajista, esta es una gilipollez, a ver, si somos serios, podemos decir que este año, de momento, es un año alcista, porque el mínimo de este año 2023 está por encima del mínimo del año 2022, así de sencillo. ¿Vale? Que en diciembre del año pasado estábamos en 16.000 dólares por Bitcoin y ahora estamos en 25.000, 26.000, 27.000. Estamos hablando de mil dólares por encima, o sea, de 10.000 dólares por encima del mínimo del cierre del año pasado. O sea, una barbaridad. O sea, cualquiera que le digan que en un año va a ganar un 60-70%, lo firma siempre. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un periodo de impas, un periodo de, digamos, de corrección. ¿Vale? Entonces dice, si se vuelve el índice de miedo y avaricia, estamos, hay miedo, pues entonces es señal de que va a rebotar, ¿vale? Tenemos 25.000, 26.000, aquí está el gráfico, luego veremos el gráfico, veremos algunas posibilidades. Entonces, ¿vale? Dice, esta es la fase de perder la esperanza. Tenemos unos seis meses antes de que vuelvan todas las estafas y tonterías. Qué bueno este. De hecho, disfruto esta parte del ciclo porque elimina gran parte del ruido del mercado. Y en esto tiene razón. Dice, a la fase de pérdida de esperanza siempre le sigue la fase de exuberancia irracional. Totalmente. Creo que la fase de exuberancia solo puede ocurrir un número limitado de veces antes de que la gente se dé cuenta de que hay una razón porque la gente continúa teniendo FOMO una y otra vez y no tenemos un ciclo bajista. Estas dos cosas son razones. Primero, en la parte final de este movimiento, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver el gráfico diario. Este es el gráfico diario. Estamos aquí en el rollo este de mierda. Fijaos cómo respetan perfectamente los mínimos y cómo tenemos el movimiento amplio. La línea está azul, lo ha respetado perfectamente, no se ha caído de ahí. Entonces, estamos en un periodo de, bueno, caída. Pero vamos, esta es un poco la línea de caída. Vamos a ponerlo un poco más guay. El mínimo estaba claro, que eran los 24.000 y pico. Pues está perfecto, lo ha clavado. Que coincide con estos máximos previos, que coincide con estos máximos previos. Si extendemos la línea, pues no tenemos, ¿vale? Tenemos la línea, pues sí. Mínimo, máximo, máximo, mínimo, 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 mínimo. Perfecto. Nos encaja un R6 sobrevendido, un rebote, perfecto. Desesperanza. A ver. Es una puta gilipollez. O sea, venimos de aquí. Esta es la desesperanza. Teníamos aquí a los 16.000 y pico. Ahora lo tenemos en 26.000. O sea, 9.500 dólares por encima. Esto era el guay cuando lo hablamos hace ya casi un año. Tenemos algún vídeo. O sea, ahora ha pegado este subidón. Prácticamente el subidón se acaba aquí. El famoso vende en mayo y vuelve en octubre. Pues se confirma. O sea, prácticamente de abril a ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada. Es que no ha pasado nada. En Bitcoin no. En otras cosas ha sido peor. Fijaos. Esta es la subida. 16.000. 31.000. Duplica prácticamente. El resto de minutos de la basura, de abril a ahora, y a lo mejor en lo que hemos dicho, septiembre, octubre, noviembre, jaja, jiji, y luego se pega el subidón de puta madre. No lo sabemos. Pero esos son los plazos que manejamos. Entonces, este tío tiene bastante razón. Dice, a la fase de pérdida de esperanza siempre le sigue la fase de exuberancia irracional. La fase de exuberancia solo puede ocurrir un número limitado de veces. No, la fase de exuberancia puede ocurrir 50 millones de veces. Porque cada vez en cada exuberancia son distintas las monedas. Que eso es lo importante. O las acciones. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque Bitcoin y Ethereum más o menos están siempre. Pero bueno, suben, tal, no sé qué. Tienen multiplicadores 2x3x4x5, me da igual, no mucho. Pero llega la solana de turno. ¿Ya será? No sabemos. Ahora, mira, habrá que buscarlas. La cardano de turno, la XRP de turno. Entonces, esas no van a ser las que suban fuerte. Subirán, pero no serán las de exuberancia irracional. O sea, no vamos a tener un por 100 en ninguna de esas. Ni siquiera un por 5. Pero en otras sí. Entonces, esas son las que se unen al carro de la exuberancia irracional. Cada vez son monedas distintas. Cada vez son acciones distintas. Son criptos distintas. Hay una sensación de miedo entre los inversionistas. Entonces, estupendo. Porque con esa sensación de miedo conseguiremos que suba. ¿Vale? Tenemos aquí el índice de miedo a codicia. No sé dónde está. Está aquí. ¿Vale? Fea. Miedo. Muy bien. Pues eso es que no va a haber caído. Aquí está el índice. Está en venta. El análisis técnico en corto plazo. Las posiciones dominantes son cortos. Y el análisis técnico en corto plazo, venta. Luego rebote. ¿Vale? Ahora, las criptomonedas se contagian de Bitcoin. Si y no. ¿Qué significa esto? Que las altcoins son una puta mierda. Con lo cual, si Bitcoin cae, la gente prefiere vender otras cosas antes que Bitcoin. Entonces, las otras cosas son una castaña. Eso sí que es una puta castaña. Y para nosotros, aparte de Bitcoin y Ethereum, y Ethereum últimamente está un poco chof, el resto son malas. Entonces, ¿qué podría, qué cambiaría la tendencia de este rollo? Del rollo cripto. Pues seguramente la erupción del dinero institucional. ¿Vale? La utilización de los proyectos. Que es un poco lo que falta. Es decir, todo eso al final, la utilización de Cardano, Solana, Bitcoin, Ethereum, etc. Tienen que usarse. O sea, que no se usan. Usarse mucho más de lo que se usa. Entonces, ahí está la verdadera historia. Entonces, eso se retrasa. Dices, esto va a ser usado en el año 2023. Y te das cuenta que es 2025. Entonces, de momento, lo tenemos en una zona relativamente baja. Propenso a que pueda rebotar. Con una figura bastante típica de corrección. Es decir, esto es una subida fuerte y esto es una corrección plana. ¿Vale? Si nos vamos al gráfico mensual, que se ve muy bien. Pues esta es la subida fuerte que incluso llega, la transforma en velas verdes que llega hasta julio y esta es una corrección. Entonces, a todos los efectos es un año cojonudo. Y esta es la típica corrección. En el mundo de las altcoins, pues es una mierda. O sea, haremos vídeos de altcoins. Pero este gráfico mensual no lo vais a ver ni de casualidad. Vais a ver mierda de gráficos. ¿Por qué? Pues porque no hay sustancia detrás. ¿Vale? Entonces, ¿qué tocaría ahora? Pues a lo mejor tocaría un entorno como este. De varios meses de corrección para luego seguir subiendo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué está todo el mundo más contento? ¿Por qué estamos contentos? Por el tema del halving. Que hasta ahora los halvings, pues han sido mercados alcistas. Que empezaban aproximadamente como seis meses antes del halving y luego seguían. ¿Vale? O, pues un poco como lo que pasó hace cuatro años, más o menos. Entonces, de momento, el gráfico Bitcoin es claro. Desde los mínimos de noviembre hasta los máximos de julio, hasta perfecto. Todos mínimos y máximos crecientes alcistas. Velas rojas y velas verdes, pero subiendo. Dos meses de corrección. ¿Vale? Estamos por debajo de la media de los 200 días. Estamos por encima del soporte resistencia clave para nosotros, desde luego, que es en los 24.500 aproximadamente esta zona. Y, bueno, ha habido sobreventa. Está rebotando. Y lo... A ver, como corrección es una puta mierda de corrección. ¿Qué significa? Que no es tendencia bajista, es una corrección. O sea, es corrección, no es tendencia bajista. Tendencia bajista es esto. Esto es corrección. O sea, no nos engañemos. Tendencia bajista es esto. Todo lo que pasó de 2021 hasta finales de 2022. Eso es tendencia bajista. Y esto son correcciones a subidas. Porque las caídas son pequeñas. Son pequeñas. Son asquerosas. O sea, aquí ha habido una caída que parece que se hundía al mundo y luego un rebote fuerte. Entonces, de momento, lo importante es que mientras no pierda este nivel clave de los 24.700, vamos muy bien. Si lo pierde, pues nos bajaremos un poquito hasta los 21.000, ¿vale? Nosotros hayamos dado un nivel de 24.000, 23.000 de mínimo, pues a lo mejor con un poquito de suerte nos hemos confundido y al mínimo ya lo hemos visto. Pero de momento, tranquilidad. En Bitcoin. Un abrazo y hasta siempre.